En este curso vamos a trabajar con Arduino y electrónica relacionada con Arduino. Arduino es en realidad una empresa italiana que desarrolla electrónica y que se ha hecho muy popular gracias a que sus diseños son libres y pueden ser estudiados y reproducidos por cualquier persona. Arduino ha desarrollado múltiples placas electrónicas para ser usadas en centros educativos. De hecho, son utilizadas a nivel mundial por muchísimas personas. Una de las placas más famosas que ha desarrollado Arduino es Arduino Uno, la que veis en la imagen de la izquierda. En este curso vamos a utilizar una placa compatible con Arduino Uno. ¿Y por qué vamos a utilizar una placa compatible y no la original? Pues muy sencillo, la nueva placa es más rápida y tiene más funcionalidades que nos permitirán más adelante crear dispositivos inteligentes. La placa se conoce como Wemos D1 R32, pero por abreviar la llamaremos la placa Wemos, que es el nombre de la empresa que la fabrica. Tanto Arduino como Wemos se pueden programar. Esto quiere decir que podemos hacer programas que interactúen con el mundo físico, como encender luces, mover un motor, mostrar información por una pantalla o reproducir un sonido. También podemos medir nuestro entorno con sensores de temperatura, de humedad o de luz e interactuar con el mundo en función de los valores que obtenemos de los sensores. Por último, podremos comunicar datos a través de USB, de Wi-Fi o Bluetooth para crear dispositivos inteligentes. Por tanto, son tres las principales tareas que podemos realizar con este tipo de dispositivos. Interactuar con el mundo físico con los actuadores, medir el entorno con los sensores y comunicar datos. Vamos primero a enseñaros el aspecto que tiene la placa con la que vamos a trabajar y la electrónica que utilizaremos. Mirad, esto es una Wemos D1 R32, que es la placa con la que trabajaremos. Esto de aquí es un microcontrolador, es el cerebro principal de la placa y quien controla las señales a través del programa que realicemos. Para que funcione correctamente necesitaremos de otros elementos como memoria, un reloj y otros circuitos que no los vamos a ver. Lo más importante para vosotros es que dispone de unos pines a los que podremos conectar otros dispositivos como luces, botones, sensores, motores, etcétera. Dispondremos de un botón de reset que nos permite reiniciar el programa siempre que queramos y disponemos de un conector USB que utilizaremos para programar la tarjeta y que debemos conectar al ordenador para alimentar la placa. De hecho, para hacer las cosas más sencillas es muy habitual trabajar con placas que se conectan a los pines de Arduino y que incorporan todos o gran parte de los elementos con los que queremos trabajar. Estas placas se llaman shields de Arduino o por su traducción literal escudos. Existen muchos tipos de escudos o shields que podemos conectar en función de lo que queramos hacer. Nosotros trabajaremos con una electrónica que incorpora muchas funcionalidades integradas en la misma placa y que os presento a continuación. Esta placa que veis aquí es una placa multifunción de Arduino. Es una placa que puede conectarse directamente a los pines de Arduino. En esta placa disponemos de dos pulsadores con los que podréis interactuar para indicar a vuestro dispositivo que queréis realizar alguna acción o encender alguna luz. También disponemos de dos leds o luces, una de color rojo y otra de color azul, que nos permitirán conocer el estado de nuestro dispositivo. Por ejemplo, para saber si está funcionando podemos entender un led y el otro podemos utilizarlo para indicar si estamos conectados a la wifi o al bluetooth. Gracias a estas luces podemos saber qué ocurre internamente. A veces podemos hacer que las luces parpadeen, es decir, que se enciendan y apaguen a una determinada frecuencia. Esto suele indicar que se está transmitiendo una información o que hay algún tipo de problema. Si observáis, muchos de los dispositivos que utilizáis habitualmente disponen de algún pulsador o luz que os ayuda a interactuar con él. Por otro lado, tenemos un led de color RGB. En realidad son tres leds, uno de color rojo, otro de color verde y un tercero de color azul, pero que si los combinamos adecuadamente podemos crear muchos colores diferentes. Aquí tenemos un sensor de temperatura y humedad. En ocasiones me oiréis decir la palabra DHT11, que es en realidad el nombre del sensor. Este sensor podríamos utilizarlo para conocer la temperatura de la habitación y la humedad relativa. Esto que veis aquí es un potenciómetro. Es en realidad una resistencia cuyo valor puede modificarse moviendo el eje. En función de la posición podremos leer un valor diferente y utilizarlo con múltiples propósitos. Como por ejemplo, para hacer que los leds brillen más o menos. Si os dais cuenta, muchas máquinas o dispositivos incorporan este tipo de potenciómetros o al menos muy similares. Como por ejemplo, la radio del coche para ajustar el volumen de la música. Esto de aquí precisamente es un elemento que nos permitirá generar sencillas melodías musicales, alarmas o pitidos. Se conoce como zumbador de sonido porque internamente tiene un elemento que vibra cuando le aplicamos electricidad y al hacerlo emite un sonido como un zumbido. Esto de aquí es un sensor de luz que nos proporciona información al respecto de la cantidad de luz que tenemos en nuestra habitación. Si lo tapamos, la cantidad de luz que recibe es poca y eso hace que el valor de la luz sea muy pequeño. Si apuntamos con una luz externa directamente sobre él, como por ejemplo con la linterna del móvil, aumentará la luz. En realidad, este tipo de sensor es una resistencia, como el caso del potenciómetro. La diferencia es que el potenciómetro lo ajustábamos manualmente y aquí el valor de la resistencia depende de la cantidad de luz recibida. Esto de aquí es otro sensor de temperatura. Quizás os preguntéis por qué incorpora esta placa otro sensor de temperatura si ya teníamos uno. Bueno, pues sinceramente en ocasiones yo también me lo pregunto. Lo único que puedo deciros de momento es que este de aquí es más preciso y que podemos leer la temperatura, por tanto, con mayor precisión. Por último, esto que veis aquí es un receptor de infrarrojos. Exactamente igual como el que incorporan muchos dispositivos electrónicos que funcionan con un mando de infrarrojos, como por ejemplo la televisión. Con él podemos saber qué botones del mando hemos pulsado y en función del botón hacer una cosa u otra. Por el momento os he explicado los elementos principales de la placa y cómo podéis utilizarlos. Veréis más adelante, a través de los ejercicios que planteo, cómo utilizarlos de verdad, qué valores os proporcionan y las múltiples cosas que podéis hacer con ellos.